Estamos listos ya con mi queridísima Ginel, que está por acá nuevamente. Y tal cual se los mencioné cuando arrancamos el programa. Hoy Ginel nos va a hablar de esas combinaciones que nosotros podemos realizar con faldas jeans. Yo por eso traje una hoy, dije voy a ir acorde para que veamos un ejemplo de faldas largas. ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo le ha pasado? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Súper bien también, gracias a Dios. Bueno, feliz porque arrancamos ya, como quien dice, la semana para poder ayudar un poquito a ese closet, a potenciarlo bastante y bueno, hoy el tema es bien práctico, bien... Que sé que a muchas chicas les gusta este tema de la moda y bueno, hoy trajimos como tema principal cómo poder combinar o potenciar esa falda de jeans y que definitivamente hay diferentes estilos. Por ejemplo, está el de Sara, que tiene vuelos, tiene sus ruchas, una falda larga con una abertura súper sexy. Pero también tenemos la falda típica, la clásica, que es una falda de denim, de jeans. A mí en lo personal, como siempre le he dicho en todos los programas, me gustan mucho todos los tiros súper altos, Sara, porque eso favorece, esconde y potencia mucho nuestra cintura. Ahora, hay mini faldas jeans, hay unas, estas creo que quedan arriba de la rodilla. Sí, que son mini, 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 minis. Esta es opción, está la que son arriba de la rodilla creo y abajo de la rodilla también. Exactamente, y como están también las largas, que queda súper lindo y pues puedes combinar, hacer muchos outfits. Pero hoy traje más o menos como ocho o diferentes outfits, cómo podemos potenciar esa falda de jeans. Me encanta, tú dime si quieres que corra el maniquí para acá. Sí, vamos a correrlo un poco. Para que esté más cómoda, yo sé que así te puede ayudar cualquier cosa. Eso. Y vamos cambiando la pieza. Bueno, mira, esta falda de jeans realmente es básica, pero tiene sus desfrecos abajo, ¿verdad? Como para ser un poquito más informal y que definitivamente si usted tiene una falda de denim, una falda de jeans lisa totalmente, que no tenga nada, por ejemplo, en la parte de abajo, lo puedes utilizar perfectamente si tú tienes un trabajo un poquito más informal que te permite llevar este tipo de falda. Ahora, hay algo también que me llamó la atención es que cuando nos colocamos la falda de jeans estamos acostumbrados a combinarla con blanco, negro o hasta nude. Así es. No nos atrevemos a otras opciones. Es correcto. Entonces, bueno, la primera opción, y creo que tú viniste súper combinada, ya vino preparada, y es que los bodys también es una tendencia y es una pieza fundamental en nuestro closet. El bodys nos ayuda mucho por el tema de la parte abdominal, pues, que te reduce y también, pues, se pega todo a la parte, esta parte de la parte, exacto, la parte del abdomen que te recoge. Entonces, este bodys puede ser la primera opción. Tú lo puedes usar one shoulder, el corte que sea, pero un bodys es ideal. Yo lo traje por el color blanco porque es bien básico. Lo puedes combinar, lo puedes potenciar un poquito más, y lo voy a hacer con una pañoleta, porque así como tú lo ves, tú puedes decir, bueno, lo puedo usar con sandalias, con plataforma, con zapatillas, con flats. Pero de repente yo quiero como agregarle una segunda pieza más. Que tenga color, tú dices. Que tenga color, exactamente. Entonces, lo podemos llevar con una pañoleta, lo puedo llevar aquí en el cuello. Te iba a preguntar, a mí me estaba, de eso me estaba llamando la atención, porque cuando ibas a colocar la pañoleta, yo pensé que la ibas a colocar acá abajo. Sí. Dime algo, con este tipo de blusas, no importa si esto tiene mucho vuelo colocarme esto, no importa, no importa y te digo por qué, porque estamos trabajando sobre un color muy blanco, o sea, un color básico, que lo que necesita es resaltar un poquito más la parte de arriba. Lo que sí no le colocaría a este outfit son unas argollas súper grandes, o sea, creo que el accesorio fundamental va a ser el body, que llame la atención, y la bufana, que le da esa vida, pues ese color. Ok, es por ser blanco. Sí, por ser blanco. Y creo que tiene esto despejado. Exactamente, todo en la parte de los hombros. Si el body fuese estampado, o un color, por ejemplo, fuchsia, yo no le pondría una pañoleta en la parte de arriba, porque entonces ya como que desenfoca mucho y llama mucho la atención, entonces o es el body, o es la falda, o es la pañoleta. Entonces, otra forma de utilizar y poder llevar esta falda de denim. Esta me encanta, esta opción me gusta. Vamos a agarrar los chicotes de la parte de adelante, de esta manera, ajustamos y colocamos entonces un pequeño nudito. Divino. Ajustamos y queda lista la falda. De hecho, eso hace que recoja un poquito más la falda. Exactamente, me agarraste en el tip. Me gusta, uy, me gusta. Sí, se ve súper colorido y creo que le da como otra vista a la falda de denim. O sea, esta es para las faldas que nos quedan grandes y que no sabemos qué hacer y no las queremos poner. Totalmente, como en la parte de atrás también lo puedes llevar. Otra opción para que le puedas dar vida a esa falda de denim, exactamente como tú pensabas lo iba a hacer, lo pongo en la parte de aquí. Adelante, en el primer chicote y listo. Ahí está. Totalmente diferente. Miren cómo le da como vida de una vez. Le da vida totalmente. Entonces, vamos a quitar, si me ayudas a quitar, vamos a quitar este body. El body. Y voy a dejar la pañoleta. Ahí va. Voy a dejar la pañoleta. Voy a dejar la bufanda. Y lo voy a colocar entonces con una camisa de denim. Que le hemos hablado en muchos programas. Cuando repito la pieza es porque para mí es fundamental que las chicas tengan un closet muy funcional. Entonces, siempre traer como el jacket, la camisa negra. Ahí vamos a darle un toque totalmente diferente. Ahí no se sabe. Sí, este es un look que es muy gustado, ¿no? Siempre uno, cuando no te atreves a colocarte otra pieza, de hecho, piensas siempre en denim, que eso se va a ver divino. Así es. No hay forma que quede mal. Quitamos la bufanda porque ya llevamos un toque amarrado. Ok. De esta manera abotonamos. Que bello. Puedes utilizarlo con las mangas así o sueltas también. Exacto. ¿Con qué calzado te pondrías esto, Sara? Yo me lo pongo con zapatillas, con plataforma, con zapato de punta, dependiendo como en la ocasión, ¿verdad? A que para donde vayamos es correcto. Sandalias abiertas, me encanta la pañoneta ahí también. Sí. Eso es un look totalmente muy casual, que solamente lo puedes cambiar con los zapatos, si es plataforma, flat, zapatillas o zapatos de punta también. Entonces aquí vemos otro look que puedes combinar perfectamente esa falda de denim. Guau, de verdad que se ve divino, le da color. Esa pañoneta lo es todo. Y la camisa de denim realmente te saca mucho de apurosada. Así es. ¿Y se puede utilizar así o creo que también por dentro algunas que les gustan? Sí, vamos a hacerlo por dentro también para que las chicas vean. Para ver la otra opción. Porque digan, bueno, pero no la quiero usar amarrada. Dije, no quiero que se me vea el ombliguito. Sí, exacto. ¿Qué otra opción tenemos? Vamos a soltar un poquito. Puedes usarla tanto por dentro y entonces en la parte de atrás la dejas suelta. Ok. Aquí está. A esto le puedes poner una correa chocolate o le pones tu bufanda. Y atrás suelta. Y atrás suelta. Y miren qué bello también se ve. O le colocas un collar. Sabes que todo esto vamos a ir vistiendo al maniquí de manera que pues vaya cambiando el ámbito. Miren. Claro, se vea. Estilo. Sí, porque un día yo me coloco esta camisa con la pañoleta, otro día con esto. Así es. Y cambia totalmente. Nadie va a saber que estás usando la misma falda. Quizás como les dije al principio, si tienes una falda básica de denim que no tenga ningún rucho, no tenga nada de... Relava muchísimo mejor porque así la gente no se da cuenta cuando repites la pieza. Ok, entonces otra combinación que podemos hacer, quiero que me ayudes retirando la camisa. Esta camisa ahí, ah, ok. Esta sí es más suave, eso ya es como un jacket, ¿no? Sí, es un jacket y lo vamos a convertir. Ok, vamos a abrir esto por acá. Así es. A ver, aquí tienes el gancho. Y entonces vamos a colocar el típico suéter blanco, que hablamos mucho también porque lo puedes convertir tanto de día... De esas que tienen frases a veces. Exactamente. O diseños. Correcto. Lentejuelas, estampado. Uno tiene nada, también se ve bien. Así es. A mí me encantan los básicos blancos, Sara, porque lo puedes combinar muchísimo. O sea, blazer, bufanda, con jacket de denim. O sea, tienes muchas opciones. Vamos a meterlo por dentro. Súper. Mantenemos el mismo collar. Hasta así se ve súper lindo, mira. Sí, se ve así como fresco. Se ve fresco. Se ve muy casual. Un look muy natural. Entonces, lo que no puede faltar en nuestro closet, Sara... El jacket, porque cuando usted se muere de frío también... Exacto. Miren. Y le da estilo. Belleza. Me encanta. Ahora, me gusta porque está la opción, como tú dices, de colocártelo así por encima de los hombros. Así es. O metiendo los brazos aquí también. Correcto. Y queda bello. Y creo que le metes de repente una correa roja con unas zapatillas o una plataforma, te vas a ver divina y espectacular. ¿Qué piensas de los cuellos así? O sea, ¿es válido que yo tenga zapatillas, que yo los levanto? Creo que cada una, cada chica, cada mujer tiene su propio estilo. Si tú lo quieres llevar por encima con tu collar, tu cuello levantado o lo quieres llevar normal, también puede ser. O sea, todo depende de cómo tú te sientas también, ese mood. Como dije, bueno, voy para el casco, me quiero sentir bien fashion, entonces subo el cuello. O sea, todo es cuestión de ese toque especial que tú le puedes dar a esa pieza. Mira qué bello. Entonces, súper lindo este suéter blanco que no lo quise traer con frases porque anteriormente lo hemos hecho. Pero lo fundamental es que esta falda de denim sea crucial en tu clothes. O sea, sea larga, corta o debajo de la rodilla. Exacto. Ahora, ¿yo le podría poner a esto la pañoleta que utilizaste también? Por supuesto. Vamos a ver. Estamos sacándole provecho a la pañoleta. Así es. Hay pañoletas que son más, ¿cómo te digo? Más largas, que las puedes usar hasta de fajón. Ok, dependiendo del tamaño. Así es. Esta no es tan larga, pero hace su... ¿Podemos hacer el ejemplo? Así es. Así es. Mira qué bello. Es correcto. O sea, esto es si le queremos dar como un toque de color. Exactamente. Miren qué bello. Ahora, si tengo variedad de pañoletas, mejor todavía. Súper, porque la pañoleta con este look, con esta falda, lo puedo llevar también como bandana en la cabeza. Y queda súper, súper divino. Me gusta. Entonces, ves cómo vamos cambiando usando la misma falda y solamente potencias entonces la parte de arriba. Divino. De verdad que me encanta. Me encanta, me encanta. Y como dices tú, si tuviese una falda, pues obviamente más sencilla, menos lo puedo repetir más seguido y las personas no notan. Y lo puedes llevar a la oficina. Ya te digo, depende del tipo de trabajo, del dress code que tenga tu oficina o lo que te dediques, pues usar una falda lisa. Ok, ahora este look, así como está, solamente lo vamos a cambiar. Es el jacket denim y le vamos a poner entonces un blazer. Azul. Vamos a ver eso. Para hacerlo un poco más formal. Tienes el gancho, Ginette. Formal. Para colocarlo por acá una vez. Aquí está. Vamos a ver esto más formalito. A veces uno dice, ¿con falda, Gin, yo puedo hacer eso? La gente pregunta, las personas preguntan. Oye, miren. Vamos a quitarle este color porque quizás, bueno, no le quiero dar tanto color al outfit. No quiero llamar mucho la atención, pero quiero estar en una reunión. Pero ahí llama la atención porque está divina. Elegante. ¿Con qué zapato me lo pondría? Con unas nudes de punta. De punta, por supuesto. Súper. O darle un tono de color a esos zapatos en rojo, en fuchsia. También queda muy lindo. Entonces, ahí vemos que realmente la opción de un buen blazer, que tenga una buena caída. Como tip siempre les digo a las chicas, cuando van a buscar un blazer, o sea, toquen. O sea, la textura del blazer es muy importante porque de esa misma forma te hace lucir ya sea un poco formal, un poco informal. Y el look es muy importante, o sea, el estilo para mí es lo que marca esa personalidad de cada persona. Entonces, este blazer es ideal con esta falda. No le pondría más nada porque lo que quiero crear, lo que quiero llamar la atención es hacer un look un poco más formal. O sea, me gusta. Ahora yo te pregunto, Ginel, por lo menos, cuando vamos a comprar blazer también tenemos opciones de que nos llegan, o sea, tenemos unas más cortas, más largas. O sea, ¿cuál es el blazer adecuado, que look elegante y que no crea esa confusión de que porque es cortito ya deja de ser tan formal? Ok, claro. Yo pienso que va a depender a dónde tú vayas, Sara. O sea, el tipo de trabajo que tienes, tu estilo personal. Por ejemplo, si tú vas a una reunión formal, lo ideal es que tu saco llegue a la altura de tus muñecas. Eso es, partiendo de la ética del dress code, es lo ideal. Quizás, si yo tengo una reunión más informal, lo puedo tener como yo, lo tengo más recogido, un poquito más holgado, no tan largo. Y ya si es de repente bajo un evento que no tiene nada que ver con reunión y trabajo, entonces puedes tener la opción de manga tres cuartos. ¿Y de largo? Y de largo va a depender de tu altura también. O sea, hay chicas que dicen, bueno, yo soy de una estatura bastante alta, pues no nos favorecen los sacos ni los blazers súper cortos. Porque, ¿qué vas a hacer? Te vas a ver muy corta de cintura hacia abajo. Entonces, lo que queremos es alargar nuestro torso. Entonces, eso es súper importante que a la hora de hasta elegir un blazer te lo puedas medir. Esto no es como el jeans que tú agarras y te lo mides en el cuello y dices, bueno, me queda. No, espérate, yo digo porque hay personas que vamos a hacer la compra y de una vez dije, ¿qué número es? Ok, 5, 6, 7, 8, ok, ya me lo llevo y no te lo mediste. Y cuando llegas a la casa dices, ay, esto no me queda como lo pensé. Exactamente. Entonces, es súper importante que cuando vas a elegir un blazer te lo midas. O sea, no es al ojo que lo voy a comprar. Me encanta cómo se ve. Y sobre todo la parte de atrás. Y hay diferentes, Sara, hay diferentes tipos de blazers que lo que puede lucir una falda de denim, que para mí es ideal esta falda porque creas muchísimos looks. Cuando le digo a las clientas, tengan una falda de jeans, tengan un blazer azul, tengan un blazer negro, tengan un blazer blanco y lo demás realmente pónganse creativas. O sea, creo que me ha agarrado tu palabra que tú dices, o sea, atrévanse, o sea, a romper ese molde porque imagínate que tú todos los días vayas a ir de compra, pues el bolsillo no va a aguantar tanto para crear tantos outfits. Entonces, este es el segmento para que tú puedas potenciar. Con una pieza, miren, ya vamos para el cuarto outfit. Y eso es lo que me encanta, pues, de poder traerles esa información y que lo pongan en práctica. Buenísimo, de verdad que este blazer me encantó, Inel, está divino. Así es. Entonces, este es un look un poquito más formal. Ahora vamos a crear un look, a ver, con el blazer negro, miren. O sea, la combinación. Vamos a quitar el suéter blanco. Ok, vamos a colocar ahora otra cosa. Sí, vamos a colocar entonces. Para las chicas con estilo creativo, a ver, si lo tienes aquí, traje este crop top, pero este es un crop top de hacer ejercicio, Sara. ¿En serio? Porque eso está bien sexy. Sí, sí, sí. Entonces, este es un crop top para hacer ejercicio. Para entrenar, crop top para entrenar. Para entrenar. Claro, usted entrenó, y ya después que usted entrena, usted dice, bueno, yo tengo una reunión. Mira, y a veces uno no agarra ningún crop top de ejercicio, solamente lo usa para entrenar ya. O sea, si yo no les digo que este es un crop top de hacer ejercicio, perjuran y perjuran que este es un crop top normal. Qué bello. Y entonces, de repente, es, vamos a ponerlo. Miren qué belleza. Miren este espectáculo. Wow. O sea, ya si me ven así, voy a decir, y me anda con ropa a hacer ejercicio, no importa. Porque está un licra negro, puedes utilizarlo hasta con un blazer super X-Lash y nadie se va a enterar. Así que eso nada más lo vamos a poner aquí en de mujer. Así que un look totalmente diferente. ¿Qué te parece? ¿Cómo le hemos sacado también provecho al collar? Me gusta esto. Y esta es sin manga. Ajá, y collar está con todas las combinaciones. Con todas las combinaciones, exacto. A veces uno quiere comprar cualquier cantidad de accesorios. Así es. Es que el dorado marca mucho. Igualmente hay chicas que dicen, bueno, yo soy más de dorado, más de plateado, es cuestión de gusto. Pero elegir siempre las cadenas gruesas, que están ahorita muy en tendencia, pues te va a vestir lo que te pongas. O sea, ya sea look informal, look formal, más casual, unas buenas cadenas, unos buenos accesorios, como estaba la compañera anteriormente. Le va a dar ese toque diferente a ese outfit. O las multis cadenas. No sé si estas vienen ya unidas. Estas vienen unidas. Pero hay cadenas que tú les puedes poner y poner y poner, es la tendencia layering, que es que se dice, entonces capa sobre capa. Entonces, pero bueno, este es un look bastante que me encanta, lo veo muy elegante. Quizás lo puedo usar con zapatillas, con unos zapatos negros de punta, también se va a ver súper elegante. Yo creo que como dice Ginela, al final tiene que ver con saber elegir bien la pieza del laser para que se vea súper elegante. ¿Tenemos otro más? Ok, vamos a ponerlo con la chaqueta de denim, ahí mismo. O sea, miren esto, wow, cómo cambia. Hay de todo. Y tienes ocho piezas. Así es, ocho piezas. Y todavía, o sea, pudiésemos hablar todo el tema. De vestuario. Porque hay muchas más opciones, hay t-shirts de rayas que los puedes combinar, o sea, pero yo traje prácticamente como los esenciales o cómo me lo pondría yo. Entonces, este es un look totalmente mucho más casual. Miren qué medio. Con unas plataformas o con unas zapatillas, o sea, queda divino y espectacular. El collar mismo se mantiene, la misma falda y el mismo crop top que usamos con el blazer anterior. Espectacular, Ginel. Bueno, yo creo que ya nos queda poquito tiempo. Por acá, para poner encima de pronto esta opción. Esto me gustaba saberlo también. Sí, porque la falda de denim con cualquier estampado de animal print le va en body, en camisas, si lo tienes en camisas te lo puedes colocar, en crop top, en blusitas, igualmente te lo puedes combinar perfectamente. ¿Sabes qué? Me probé uno así y dije, esto yo creo que se ve bien, pero era demasiado sexy. Y yo dije, no, 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 no está para acá. Para otra ocasión. Ya sé. Entonces, ya sabes que los estampados de animal print te lo puedes colocar. Y también una camisa estampada. Una camisa estampada. Y quiero terminar con esta rapidito. Ok. Para que vean lo creativo que se puede hacer con una bufanda usando una falda de denim. Te ayudo por acá. Vamos a terminar con esta para que vean lo que es. Vamos a desnudarla. Sí, lo logramos. Eso, ahora sí. Ok. Esto es para un look un poquito más bello, sensual. No lo vamos a usar así. No vamos a abrir la falda. Ok. Esto va a ser la blusa. Exactamente. Es correcto. Miren, como hablamos de estos días de pañoletas que tuvimos invitados, la semana pasada, de hecho. Sí. Y nos mostró como blusas, opciones de sus pañoletas. Para dotarlas como vestidos, como camisitas. Miren qué bello. Y la van colocando hacia adentro, ¿verdad? Tapando el seno. Divino. Ahí no se ve nada, no se preocupe. Ahí no se ve absolutamente nada. ¿Y quién va a pensar que eso es una pañoleta? Puede ser una blusa y no ha pasado nada y le has creado un look totalmente diferente a esa falda de denim. Espectacular, Ginel. De verdad, mil gracias por crear todas estas combinaciones con esta falda jean. Usted en casa aproveche sus piezas, como siempre le decimos por acá. Dile que Ginel les ha mostrado ocho cambios espectaculares. Y hay más opciones. De verdad que sí. Mil gracias, Ginel. No, gracias a ustedes y muchísimas gracias también a Santas Guapas, que nos hace posible llegar este hermoso maniquí, para poder ayudar a todas las televidentes que nos ven, cómo poder entonces vestir esa pieza que tanto hablamos todos los lunes. Así que muchísimas gracias. Un saludo a toda mi gente de Chiriquí también, a la gente en las redes sociales que siempre escriben. Y también me gustaría, Sara, que la gente nos diga qué les gustaría también poder ver o que tratemos un tema todos los lunes, porque de repente traemos un tema. Me dice, sí, me gusta, pero me gustaría saber de otro. Saber de las Curvis. Buenísimo. Así que estamos en la opción de recibir sus ideas. Atentos, televidentes, ya lo sabe, puede contactarnos, decirnos si quiere que Ginel nos hable de algún tema en particular, para tocarlo aquí en vivo y en directo. El próximo lunes de eso no hay duda. Así que nos vamos a dar una pausa y ya seguimos con más de Mujer. Usted no cambia de canal porque todavía falta más.